Me llamo María Ángeles Gil Álvarez, nací en Valladolid y en este momento soy catedrática de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Oviedo. Cuando empecé a pensar que las matemáticas podían ser una carrera a estudiar, fue hacia los 13 años. Los estudios influyeron varios aspectos. Por un lado, los dos hermanos anteriores a mí han sido matemáticos, estudiaron la carrera de matemáticas. Y luego mi padre, que era maestro de escuela y muy vocacional, siempre nos había transmitido el gusto por las matemáticas. A él le gustaban mucho y yo creo que eso nos influyó bastante. En los años 70 estudié la carrera de matemáticas en Valladolid. En Valladolid había dos especialidades, Estadística e Investigación Operativa y la otra era lo que llamábamos Matemática Pura. Bueno, yo quise hacer Estadística porque me gustaba mucho y acabé la carrera y según acabé la carrera había la posibilidad. Entonces no había matemáticas en la Universidad de Oviedo y se necesitaban matemáticos. Entonces fue como me incorporé en el año 76, en el año 79 defendí la tesis doctoral. Tres años después salieron plazas de lo que se llamaba profesor adjunto y me presenté a las oposiciones, las saqué y luego ya diez años después fue la cátedra. Desde el principio, como me gustaban las matemáticas, creo que lo principal es hacer algo que en lo posible te guste. Pero además en la época en que yo acabé la carrera sabíamos que al acabar íbamos a tener trabajo. Me siento bastante reconocida en mi profesión, casi me atrevería a decir muy reconocida en mi profesión. Hay premios que son como muy visibles, como muy vistosos, por ejemplo, e inesperados a la vez porque crees que hay muchas, creo no, estoy convencida de que hay muchas personas que merecerían premios similares. Cuando hace años me dieron la medalla de plata del Principado de Asturias, bueno, aquello me pareció algo totalmente, totalmente... Pero hay otros premios que no son tan visibles, que no son tan vistosos y que son tanto más valiosos. Por ejemplo, que un alumno te llegue a decir que valora que el esfuerzo que haces por transmitirle tu conocimiento, se lo hayas transmitido mejor o peor, pero que hayas intentado transmitirle aquello en lo que tú crees y aquello que te gusta. Que eso te digan que lo valoran, para mí eso es un premio tan grande como la medalla de plata y adoro la medalla de plata del Principado, especialmente por ser del Principado.